Una ciudad del litoral mediterráneo, conocida por su importante puerto y por ser la antigua capital romana de media península. Seguramente es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de Tarragona, pero la realidad es que esconde mucho más. Vamos a descubrirlo. La antigua Tarraco es hoy Tarragona, capital de provincia en el sur de la cual discurre el último tramo del río Ebro. Además de capital de provincia, Tarragona es el epicentro de una zona territorial llamada Camda Tarragona, origen de importantes tradiciones culturales y gastronómicas, a la vez que un importante foco de turismo litoral y el principal polo químico de España y de toda el área mediterránea. Las cerca de 500.000 personas que viven y trabajan en el Camp de Tarragona son el alma del territorio, los responsables de llenar las plazas y las terrazas, y también los artífices del desarrollo económico e industrial de la región. Pero toda esa gente no podría hacer nada sin un recurso natural indispensable. Efectivamente, hablamos del agua. Veámoslo con perspectiva histórica. En materia acuífera, como en casi todas las otras cuando se trata de Tarragona, los romanos fueron los primeros grandes protagonistas. En el siglo I d.C. construyeron el acueducto de las Farreras, conocido como Puente del Diablo. La monumental construcción servía para llevar el agua del río Frangolí hasta el término municipal y funcionó hasta el siglo X. Hoy ya no lleva agua, pero sigue siendo un vestigio romano de obligada visita. El crecimiento de la población del siglo XVIII se solucionó con la construcción de nuevos pozos y fuentes que traían el agua hasta la ciudad. Sin embargo, en los años 70, la provincia vio comprometido su futuro y su capacidad de desarrollo por problemas de agua. Los centenarios canales de riego del delta del Ebro sufrían pérdidas de hasta 12 metros cúbicos por segundo, mientras que en el Camp de Tarragona se habían salinizado los acuíferos por la sobreexplotación debido al crecimiento industrial, urbano y turístico. En la ciudad, la presión popular crecía en protesta por el agua salada y en la vecina ciudad de Reus había restricciones de hasta 20 horas diarias. La solución planteada de equilibrio entre territorios se materializó en la Ley 18 barra 81, que concedía un máximo de 4 metros cúbicos por segundo de los 12 que se recuperarían por revestir los canales del Ebro. Por primera vez, el agua no se captaba del río, sino de sus canales. El ente público responsable de gestionar las obras de captación, la planta potabilizadora y la distribución fue el Consorcio de Aguas de Tarragona. La tubería del CAT fue la infraestructura más importante del pasado siglo en el territorio, la encargada de llevar el agua de nuevo a Tarragona, como el Puente del Diablo lo hiciera casi 2.000 años antes. El acueducto del siglo XX dio estabilidad y garantías y permitió el desarrollo de la provincia, que pasó de medio millón de habitantes en los 80 a los 800.000 actuales. Tarragona Ciudad, con la llegada de la democracia, comenzó a sentar las bases de una gestión pública del servicio de aguas, que culminó con la constitución de EMATSA, la empresa municipal mixta que se encargó de mejorar la red de distribución y los depósitos. Actualmente, Tarragona goza de un servicio de abastecimiento de agua de calidad. El CAT, proveedor en alta, gestiona la captación y potabilización del agua del Ebro en las plantas de Camredó y Lampolla, y la manda a través de la red de tuberías. EMATSA, proveedor en baja, almacena el agua que recibe, complementándola con recursos propios, y controla su calidad y presión para ofrecer un servicio apto para todos sus usos y devolverla al medio natural, minimizando el impacto ambiental. Los dos organismos ejemplifican el éxito de la gestión mixta en los servicios públicos. La combinación de administraciones públicas con empresas privadas ofrece un resultado óptimo, con una estabilidad económica e institucional, con amplias sinergias en experiencia y conocimiento. Tanto el CAT como EMATSA cuentan con un marcado carácter innovador. Ambas organizaciones disponen de laboratorios punteros propios acreditados con la ISO 17025, y gestionan el agua que distribuyen con el rigor que exige un sistema de control del riesgo sanitario, además del Certificado de Inocuidad Alimentaria ISO 22000. El compromiso social y público se materializa con los distintos programas sociales que cada entidad desarrolla, y garantiza una gestión eficiente y con compromiso de maximizar la sostenibilidad. Así pues, a pesar de que la gestión del agua en la provincia de Tarragona está gestionada con empeño y con rigor, el agua sigue siendo un recurso escaso, y es responsabilidad de todos cuidarlo y administrarlo sabiamente. De ello depende nuestro futuro. Gracias por ver el video.